Ya dijimos en la sesión de ayer que el hecho de que el cruce marcara un nuevo mínimo decreciente el miércoles en los 1.36.33 no era una buena señal, o mejor dicho, no es una señal alcista. Pero como debemos ser estrictos con nuestro stop loss, lo mantenemos. Este lo tenemos colocado en los 1.36.46, lo que quiere decir que si se cierra por debajo, ejecutamos stop de pérdidas y a otra cosa. Según la forma en que lo pudiera romper, nos posicionaremos a la baja o preferiremos permanecer en liquidez. Lo interesante es que tenemos el cruce en un momento en el que o rebota ya con fuerza o podemos ver un nuevo tramo correctivo hacia niveles de precios cercanos a los 1.34.75, los mínimos de febrero.